Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Yo quisiera que con estos deliciosos pepitos de camarón pudiéramos cantarle las mañanitas al señor Chespirito. ¿Cómo es el Primavera? ¡Bravo! ¡Chespirito eres lo máximo! 84 años de edad está cumpliendo hoy y 40 años de trayectoria artística. Sin duda alguna, uno de los genios de la comedia y de la dramaturgia mexicana más grande que ha dado la televisión mexicana. Le tenemos mucho cariño, mucho respeto. ¿Saben que les tengo que contar algo? Florita Mesa me contó que en Cancún nos ven a veces cuando pueden. Pero que cuando están en México nos ven diario. ¡Ay, qué maravilloso! Así que feliz cumpleaños, Chespirito. Le damos un fuerte aplauso. Cariño, agradecimiento, admiración y todo lo que se le puede tener a Chespirito. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Chespirito. 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 Chespirito.